La costumbre desde que postulamos aquí, venimos a votar a nuestra región, a la Unión, con mucha alegría, con gran tranquilidad. Habían algunos que decían que es más fácil que me trasladara la inscripción a Santiago. Aquí vamos a seguir votando y vamos a dar una señal muy potente con todas nuestras regiones de Chile, porque queremos progreso y desarrollo, y que no todo se quede en las grandes capitales. Chile necesita el desarrollo en la región. La unión hace la fuerza. Así es. Quiero señalar y mandarle un saludo hoy día a todos los chilenos y las chilenas que están votando, que lo hagan con tranquilidad, que lo hagan con el corazón, y que lo hagan también con la razón. Bueno, porque hoy día tenemos una jornada importante. Cada uno de ustedes y cada uno de los chilenos conoce cada una de las propuestas. ¿Qué representa cada candidato? ¿Cuáles han sido nuestros planteamientos en el curso de la campaña? Hoy día, con tremenda sinceridad, quiero decirle a los chilenos, que si nos dan su confianza, Chile mañana va a ser un país más equilibrado, Chile va a ser un país con mayor futuro, Chile va a ser un país sin arrogancia y sin soberbia, Chile va a ser un país para todos y no para algunos. Eso es lo que representamos, eso es lo que somos. Nos han hablado mucho de los cambios. ¿Cambios hacia qué? Han hablado mucho de la campaña que ahora les tocaba a ellos. Ellos tuvieron también 17 años y los chilenos pueden comparar libremente. Y por lo tanto, representamos a la inmensa mayoría de los chilenos. Y a partir de mañana, a todos los chilenos, porque voy a ser presidente de todos los chilenos, los que votaron por mí y los que no votaron por mí. Tranquilidad, ningún signo de exitismo, sino que fuerza y convicción para enfrentar los grandes desafíos de este país. Y por eso estamos muy tranquilos, muy contentos. Y estamos con optimismo, porque siempre hemos trabajado por Chile y por su gente. Mandarle un saludo también a la presidenta Bachelet y decirle que voy a ser su sucesor por voluntad popular. Así que, de los ríos y de los lagos a la presidencia, para trabajar por las regiones de Chile, para trabajar por todos. Aquellos que no tienen un gobierno que los apoye, difícilmente pueden superar las carencias y las dificultades. Y tengo una tranquilidad de decir que represento lo más profundo de nuestro pueblo. El alma de Chile en esta hora, y espero que los chilenos me den su confianza. Y reitero lo que dije, tranquilidad, confianza, equilibrio en el futuro. Un gobierno para todos y no para unos pocos. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!